Bueno, podría decirse que era simplemente una de las tantas camionetas con chapa brasileña que estaba estacionada en una de las calles en Ciudad del Este, pero no. De hecho ya las autoridades antidrogas de la zona tenían un dato de que dentro podía haber lo que encontraron. 30 kilogramos de cocaína. Con la revisión del vehículo encontraron en el portabultos una maleta y en su interior los 30 panes que totalizaban 30.08 gramos de cocaína, cuyo destino sería Brasil. Los intervinientes en este procedimiento en el barrio San José de Ciudad del Este manifestaron que una persona debería, debía haber llegado al lugar, según los datos que tenían quitar el vehículo con la carga, pero jamás apareció. Hay informaciones por parte de antinarcóticos de la policía de que aquella persona había dejado el rodado en el sitio y ya el Ministerio Público procesa los datos que pudieron recabar durante este despliegue. El vehículo estaba estacionado en un lugar estratégico, le digo, era porque el lugar de acceso es único. O sea, la persona que tendría que retirarlo tenía una visión, era quien entraba y salía. Posiblemente se habrá percatado de la presencia policial, era por lo que no se hizo presente. Entonces, esto ya fue comunicado a primera hora de la mañana al Ministerio Público y en horas a horas justamente de la tarde ya se procedió a revisar el vehículo a su apertura y se encontró en la parte trasera, en el puerto adulto, una maleta justamente tenía en su interior 30 kilos. Pero posiblemente era sustancia estupefacida y por lo que se procedió a su traslado hasta la base regional.